Por cinco años consecutivos, la alcaldesa de Managua, Daisy Torres, fue nombrada mayordoma de las fiestas patronales de la capital, en honor a Santo Domingo de Guzmán. El cura de la iglesia de las sierritas manifestó que hay una serie de actividades, incluyendo la Rosa del Camino, programada para el próximo 27 de julio. Pues hoy iniciamos prácticamente ya de una manera más intensa, pues la fiesta, este nombramiento es previo a la Rosa del Camino, que es este domingo. La imagen que veneran los católicos de Managua fue encontrada por Vicente Aburto en 1985, en un madero negro en La Morita. Desde esa época inicia una tradición que hasta la fecha reúne a miles de felices católicos. Yo relevo la atracción del indio de 4 de agosto de 1965 a Santo Ocampo, que ya falleció. Correcto. Que llevó 40 años y fue el primero que inició la atracción del indio de Santo Domingo. Estas son las candidatas a reina de las fiestas de Minguito, una de ellas será la ganadora. Significa mucho porque ya que estamos representando nuestro patrón, los patrones de Santo Domingo de Guzmán. Este jueves 24 de julio comerciantes de los mercados de Managua y de los alrededores de la Iglesia de la Sierrita realizarán una feria donde habrá de todo un poco. Se entregarán 500 platos de marol, indio viejo para otros. Habrán acatamales, gallo pinto y otras comidas típicas. Norman Miranda en cámara. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8. TN8.